Chicos a sus lugares, bueno ha llegado el momento Ha llegado el momento En el que Le agradecemos Profundamente el que haya levantado ese teléfono Y apoyado a uno de estos alumnos Si no lo hizo señoras y señores Es ya demasiado tarde Nos quedaremos con seis alumnos De esta cuarta generación de la academia Para después llegar a la siguiente semana Ya en la gran recta final De la cuarta generación de la academia En este momento tengo que decir Stop a las llamadas Ni una Perdón, Alan Stop a las llamadas, ni una llamada más En este momento Queremos decir algo, Alan, los maestros Buenas noches a todos Alan, perdón que tomemos este atrevimiento Pero estamos muy molestos por un incidente que sucedió hace rato Señor Arturo López Gavito Con todo el respeto que usted me merece Y aunque muchas veces no estoy nada de acuerdo En los comentarios que usted hace Tengo que ofrecerle una disculpa A nombre de lo que hizo la señorita Yolet Le voy a explicar por qué Nosotros somos maestros de una escuela De una academia En la que no solamente les enseñamos a cantar O a bailar O a expresarse O a actuar O a todo lo que hacen en el escenario Yo creo que todas las personas Somos el resultado y el reflejo De nuestros padres Y de nuestros maestros Y nosotros En ningún momento Hemos enseñado a ningún alumno A faltarle al respeto a nadie De hecho Cuando hubo un incidente Con la señora Cortés Hace ya varios programas Yolet fue fuertemente reprimida Por esa situación Quiero aclarar Que Conocemos bien a Yolet Y reconocemos el esfuerzo que ha hecho El esfuerzo para cantar mejor El esfuerzo para trabajar mejor Y para entregarse Sin embargo Esas actitudes son Reprobables Bajo cualquier punto de vista Y todos los maestros No estamos de acuerdo con ello Le ofrecemos una disculpa De verdad De corazón Porque eso no está bien Conocemos a Yolet Yolet hemos visto la situación Por la que ha pasado La he visto muy triste esta semana Y creo que ya no está a gusto Y yo quiero decirte Yolet Que de verdad Es claro que no estás cantando bien Estás yendo para atrás Y te quiero decir Con todo el cariño Y con todo el respeto Que te tengo Y que espero que hayas percibido En estas semanas Y meses que hemos trabajado Que no estoy de acuerdo Con esa actitud Y estoy hablando a nombre De la academia Como profesores Y como representantes De la gente que les enseña Yo quiero invitarte Que si de verdad Tú ya no estás a gusto Porque he visto Que no estás a gusto Que esta noche Abandones la academia No me parece Perdón No lo hago Quiero que quede claro No lo estoy haciendo Para faltar al respeto De ninguna manera a Yolet Creo que ella ha hecho Un buen trabajo Simplemente le estoy haciendo Una invitación Y quiero decir Una cosa importante Alan Este es un concurso De cantantes Y yo como maestro de canto Estoy frustrado De ver que el público Está apoyando a gente Que no son cantantes Y que a costa de ello Estamos perdiendo gente Yolet ha hecho un gran esfuerzo Como Alan ha hecho Todos sus compañeros Pero Lo que no estoy de acuerdo Y con lo que no estoy de acuerdo Es con las faltas de respeto Entonces Yolet Te estoy haciendo esta invitación A nombre de los maestros De la institución Y por el respeto A la carrera Que es la carrera del cantante Que es una carrera muy seria Una profesión De mucho respeto No solo por el escenario Sino por el público Y por la gente Que con tanto conocimiento Nos expresa un comentario Aunque no estemos de acuerdo Con ellos en alguna ocasión Perdón Alan Lo quería comentar Maestro Bet Gracias Yolet Me hubiera encantado Para despedirme Con alguna canción Que hubiera salido muy bien Porque logré De alguna manera Cantar bonito En alguna ocasión Y creo que si Efectivamente Hoy dimos un show No fue mi mejor número Ojalá que En el corazón De todos ustedes Se quede la imagen De las canciones Que llegué a cantar bien Y algo de lo que Me motiva a retirarme Es que ya no voy a contar Con el apoyo De mis maestros Evidentemente Les molesta mi presencia Soy muy fuerte De verdad He llegado muy lejos No me voy triste Porque de verdad He llegado muy lejos Entonces Estoy muy encantando Y no es una persona Con todo esto Pero es un lugar En el corazón Un momento Yolet Yolet Déjame pasar Dejame pasar El general Es del general Dejame pasar Cámara Señoras y señores Maestros Ustedes son los que tienen la responsabilidad en esta institución, en la academia de ver por cada uno de estos alumnos Esto que ha pasado esta noche por supuesto no estaba previsto creo que se ha tomado una decisión nosotros la respetamos creemos si creemos por supuesto que ha habido una falta de respeto importante hacia el público hacia usted que levante ese teléfono hacia nuestros críticos en especial a Arturo López Gavito te pido una disculpa a nombre de toda esta producción Arturo y yo de todas maneras licenciada Ernestina Bejarano pediría ese sobre ese sobre porque esto fue pues por supuesto no esperábamos que sucediera me lo podría dar por favor licenciada tiene ya listos los resultados ¿no? sí Alan adelante bueno esto es increíble nunca había sucedido en una academia se ha tomado una decisión yo creo que muchas gracias Mariana aquí aquí en este sobre tendría que haber habido una expulsión normal natural de todas las que hay en estas generaciones de la academia y la hay de hecho yo la voy a observar pero chicos se ha ido un alumno ha sido su deseo creo que así lo venía manifestando semanas atrás y es por eso que ya no puede salir otro ningún otro alumno puede abandonar esta academia esta noche que no puede haber